Regguit, regguit, sa Mi saxofón, mi saxofón viene pitando y nunca han llegado a depinar Hace un tiempo que lo estamos escuchando y nunca han llegado a depinar Mi saxofón viene pitando, para que sigan bailando, bailando Mi saxofón repica y repica, para que bailemos así, Rosita Mi saxofón viene pitando, para que sigan bailando, bailando Mi saxofón repica y repica, para que bailemos así, Rosita Mi saxofón viene pitando y nunca han llegado a depinar Hace un tiempo que lo estamos escuchando y nunca han llegado a depinar Mi saxofón viene pitando, para que sigan bailando, bailando Mi saxofón repica y repica, para que bailemos así, Rosita Mi saxofón viene pitando, para que sigan bailando, bailando Mi saxofón repica y repica, para que bailemos así, Rosita Mi saxofón repica y repica, para que bailemos así, Rosita Mi saxofón repica y repica y repica, para que bailemos así, Rosita Mi saxofón repica y repica, para que bailemos así, Rosita Mi saxofón repica y repica, para que bailemos así, Rosita Dos Europas Cruel R mapped mesa Fui Shifido bumi repita, para que siguen bailando, bailando Hoy es foso repita y repita, para que baile rocki rosita Pui Shifido bumi repita, para que siguen bailando, bailando Hoy es foso repita, para que baile rocki rosita Y ya no voy No hay camaleón Reguita, reguita